Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra, Señor. Este es el libro de Deuteronomio, cuando el Señor pasó delante de ellos y les prometió, yo no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Y después le dice a su ayudante, no temas ni te acobardes. Hermano, es muy natural y muy humano que ante los sufrimientos, la oscuridad de mañana, cuando hay un problema de vida en serio, no sabemos con qué hacer, vea, no vaya a cometer estupidez, le dice donde esta bruja, la anacleta, la peluda, a buscar ayuda. Hermano, corre al Sagrario, vea, yo no te abandonaré, no te dejaré, no temas, no te acobardes. Entonces, pide las promesas del Señor, le dijo a su pueblo, y lo que le dijo a su pueblo es para ti y para mí también, porque la Palabra de Dios es eterna. La Palabra de Dios no es solamente para esa gente y para ese momento, es eternamente presente la Palabra de Dios. Entonces, tomémosla. Ahora que estamos con tantos sufrimientos, con este pandemonio, como digo yo, pero pidamos al buen Dios que no nos vamos a acobardar y que nos vamos a atristecer. Puede ser que nos haya tocado sufrir a muchos, a pérdida de seres queridos, el papá, la mamá, un hermano, un hijo. El Señor sabrá por qué permite estas cosas, pero no nos acobardemos porque el Señor está acobardando a nosotros. No se te olvide estas personas de brujos. Es que ese es el problema, que no se deben creer en una cantidad de amuletos, donde es Anacleta la peluda, o Anacleto el peludo, el que sea. El hermano, corra al Sagrario, corra a la Eucaristía, ahí está el vivo. Y realmente presente, ¿usted cree que porque usted lo oye físicamente, no le responde? ¿Usted cree que porque sabrán de que esos brujos usan cartas a decir mentiras? Y no sé, aquí veo yo que hay como tal cosa es homilia, no sé tú, puede ser la otra cosa. Ah, sí, sí, cierto. Y uno me va a pasar información al brujo. A veces no son muy estúpidos. Le decimos al brujo, claro, entonces el brujo va diciendo, claro, aquí veo, veo, que sale por este lado, pero yo por aquí también veo como que le va a llegar algo de dinero. Ah, sí, yo sí espero, porque el Señor no va a dejar. Y revolvemos cosas de Dios con el diablo. Eso es lo que se llama sincretismo religioso. Cosas diabólicas y cosas cristianas o religiosas. Y las revolvemos. ¿Y cuántos llevan en el cuello una cruz en un tiempo? El horóscopo del mes. ¿Cuál es tu horóscopo? Y llevan el horóscopo junto con la cruz. Hermano, el diablo. Juntamos a Dios con el diablo. En la furia de Dios. ¿Usted cree en mí o no me cree en mí? Y vean, como le dice a este pueblo de Israel, le dice, el Señor avanzará ante ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas, no te acobardes. Dile la palabra de Dios. Tomemosla en serio. Busquemos al Señor. Y usted esté seguro que una respuesta que usted necesita se la da en alguna forma. Él verá cómo y verá que le responde. Pero busquemos a Dios. Hermano, oremos, pidemos esta gracia. Buscarte al Señor. Querido Jesús, consellenos la gracia. En la alegría y en el dolor. En la salud y en la enfermedad. En la adversidad y en la prosperidad. Buscarte. Y que al buscarte, te dejes sentir, ver y tocar. Que María, la Madre de Dios, por las llagas y la sangre de tu Hijo, te bendiga, me bendiga y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.